También ya en esos tiempos, o más antes, 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 en los tiempos de la pintura rupestre, de la pintura del misón de aquel, o quizá antes, qué tan antes, vamos a abrir acá la pintura de la pintura de la pintura de la pintura de las pinturas, más antes, ahí está, ¿los conocen? ¿Eh? No, a ver si lo tengo más de trabajo aquí, ¿lo reconocen? ¿los han visto por ahí? En el metro, en el aerobús, una reconstrucción de luces, australopithecus apareces, y supongo concluyó que aquel debe ser Luciano. Ellos le veían también hacia el cielo y además tenían que ver hacia los lados porque había que comer. Había quizá que perseguir a estos de acá. ¿Qué tan lejana está la comida? ¿Qué tan fácil vamos a alcanzar la comida? Es decir, el poder estimar magnitudes de distancias es tan primigenio como la aparición de la especie humana o de los primeros humanos, vamos a decir ¿cuál especie humana? Homo neandertanlesis, Homo sapiens, Austroletus aparensis, Austroarteticus Eusei, o sea, ha habido muchos. Todos ellos tenían que comer y había que, como dicen actualmente, perseguir la chuleta. ¿Qué tan lejos está la chuleta? ¿Qué tan fácil, qué tan accesible está la comida? Necesitábamos medir. Y es por eso, quizá, que desde entonces, los humanos empezamos a medir y a través de medir fuimos capaces de poder estimar cómo cambian las cosas. Por ejemplo, un espacio tenemos entonces tuvimos que medir esto es yo tengo que cambiar a medio como el propio está aquí está la esposa tenemos que medir medir distancias para alcanzar la comida medir para construir cosas finalmente sabemos que estos eran antecesores de los humanos de Homo sapiens porque una característica del Homo sapiens es que el Homo sapiens si sapiens o no sapiens usa herramientas y no solamente usa herramientas hace herramientas porque el Homo sapiens no es el único organismo que usa herramientas las nutrias usan herramientas usan rocas para poder abrir el exoesqueleto de los helices y poder comer los chimpancés usan herramientas y es más hacen herramientas toman una rama le quitan las ramitas la deshojan y tienen una vara y con esa vara la introducen en un termitero y sacan las termites para poder poner termites entonces no es exclusivo ni el uso ni la manufactura de herramientas no es exclusivo de los humanos de Homo sapiens ni es tan antiguo en el caso de los hominidos como esto pero fue lo que dio pie a hacer herramientas cada vez más complejas más elaboradas pero si los chimpancés no pasan de varas las núcleas no tallan las piedras con las que abren los cerizos o sea la capacidad de hacer herramientas más complejas ya viene siendo menos genérico en el mundo animal y además hay otra cosa esto representa un análisis muy yo y lo van a poner en algún lugar hay evidencias se han encontrado restos de Neandertal por ejemplo de Neandertal que se todo hace todo sugiere que fueron sepultados y además se colocaron objetos alrededor de ellos o sea ya imaginaba Neandertal que habría una vida más allá de la muerte la capacidad de imaginación ya existía al menos en el Homo Neandertal ¿sí bien? hay posteriormente evidencias de que los ya el Homo sapiens no sabemos si Homo Neandertalesis pero si Homo sapiens fue capaz de tomar organismos animales y usarlos en beneficio propio a través de por ejemplo manipular su reproducción manipular su alimentación para comérselos bueno tampoco es exclusivo de Homo sapiens las hormigas crían pulgones pero no los pueden encorrar pero yo no lo he visto no lo he visto aunque por ahí han puesto que las 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 como se llaman hay unos insectos que obligan a las hormigas a que cosechen alimentos no se pueden bichos de pisa eso es fantasía se parece a las otras fantasías la de la vida más allá y también de plantas la agricultura y la ganadería son características aparentemente ya en su conjunto de Homo sapiens ya no cualquiera ¿cuánto es esa evolución? evolución biológica esto es la evolución biotecnológica e incluso después de esto vino la construcción de ciudades ¿no? gracias a eso se construyeron ciudades y gracias a la construcción de ciudades pues ya tenemos ciudades en el cielo dirían por ahí que tenemos ciudades en el cielo le llaman estación espacial internacional estación espacial internacional ok rápidamente estamos hablando de medición necesitamos medir necesitamos haber medido en el pasado para poder hacer las ciudades y que no se cayeran las casas y sin manera la gente bueno no solamente ha sucedido se hicieron construcciones mucho más grandes en Babilonia en Egipto algunas ellas permanecen y para poder hacerlas hubo que medir distancias magnitudes de la distancia de la material las rocas las eran las eran las eran entonces hubo que medir distancias pero también cuando uno toma una roca y apodimos una vez a lo que decía Aristóteles los objetos pesados que al más rato los tijeros ya hablar de pesado y tijero de que nos habla de cantidad de materia hay que medir la materia y la cantidad de materia y hay otro hubo otro fenómeno que también tuvimos que medir y se puede tener que pensar acá hubo otra cantidad que hubo que medir muy muy en un principio y que dependió inicialmente de esto para que nos confundan caras montadas caras de perro montadas y otras cosas una representación del sol y una representación como algunos personas lo han imaginado les han visto cara o quizás les han visto la cara los humanos tendemos a ver caras tendemos a ver caras caras o baratas por ejemplo esta es muy fresca bueno si estaban frescos mejor la pongo en la otra tendemos a veces a ver cosas que no existen hablamos de imaginación ¿qué es eso? le puse huevos a la mushu si el dragoncito de Mulan si si han visto la película o no tuvieron mi infancia yo todavía tengo mi infancia ok es una cara no son huevos estrellados con salsa de tomate no es una cara así me dicen mis hijas en estos dos divisiones son un par de huevos estrellados con una tira de salsa de tomate pero tendemos a ver una cara quizás eso fue lo que provocó que Aristóteles aquí en México Romeo estuvieran equivocados respecto a histárquico Pérdico a veces lo que vemos vemos que el sol sale el sol sube el sol se mete parece que el sol es el que se mueve alguien de ustedes ve que la tierra o siente que la tierra se mueve más allá de cuando suena la alarma así y diga wow 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 y después se mueve no eso son ese tipo de movimientos bien entonces por eso es que es importante medir porque nos ayuda a entender las cosas ya que vimos el sol al cual la gente le ve cara voy a mostrarles otras imágenes del sol un poco diferentes y para esto voy a voy a volver a las dos carnes para poder usar el pizarro y mostrar otras cosas es una fotografía tomada en algún lugar de la ciudad de México donde se ve el sol al atardecer el sol al atardecer vamos a ponerlo bien y ahora si voy a pedir que alguien me ayude por favor vas a ponerlos en el pizarro del sol vamos a tomar como referencia ya noten esta foto la poné yo el 21 de mayo de 2014 ya llovió es que ponle 21 de mayo abajo 21 de mayo necesitamos una referencia también necesitamos pintar el horizonte como referencia al menos este edificio de aquí este de acá este de aquí y aquí este 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 es el horizonte identificado en la ciudad en la parte de la ciudad ok porque no todas las fotos están en la misma posición la cámara entonces puede cambiar de posición la cámara y pues puede verse diferente si no es la misma cámara y el mismo lente la imagen debe salir igual eso es cierto para eso tengo que mover entonces el proyector vamos a hacer eso si da pinta el sol donde está ok y esta fue tomada el 13 de junio ponle 13 de junio luego ¿qué fue? 13 de junio esta de acá que es 20 de julio la voy a acomodar la voy a acomodar y ahí está 20 de junio si, si ahí aproximado bueno a la izquierda del de mayo chistoso luego 20 de julio y esta es no, esta es una roca 5 de agosto 5 de agosto ahora ahí está bien, bien ahí está 5 de agosto ponle 5 de agosto 5 de agosto luego esta fue el 15 de octubre cuando vieron el libro de Galileo ven que decía el 8 de enero luego 9 luego 10 de enero 11 de enero ¿por qué el 9 no? porque estaba nublado cuando yo intenté tomar la foto del este del atardecer en septiembre estaba nublado a ver ahí está aproximado ok no es octubre 15 de octubre si ya está ya está efectivamente 15 de octubre luego esta es el 27 de noviembre aunque se distorsione un poco la imagen no hay problema noviembre ponle ahí noviembre 27 de noviembre ¿qué dije? 27 27 de noviembre luego esta fue el 26 de diciembre aproximado ahí está ok 26 de diciembre o sea después navidad al día siguiente del nacimiento de Newton luego luego esta es el 21 de enero se alcanza a ver un poco porque estaba nublado en el horizonte pero ahí se alcanza a ver ahí está no, no abajo, abajo entre las nubes ahí está sí, sí, sí ese es 21 de enero 21 de enero este ya me lo movieron esto 21 de enero ¿por qué se abrió? twitter acá está 21 de enero ay que no me quiero conectar 21 de enero déjeme ver esta ¿de cuánto es? sí, 21 de enero fue esta luego esta no, esta es de noche ya no, ya no se veía el sol esta de aquí esta es 25 de marzo o sea poco después de la primavera 25 de marzo ¿lo ves? ahí mero precisamente 25 de marzo esta fue 24 de abril 24 de abril ahí ok y luego sí de mayo y cuando se toma la foto en mayo pues sale igual en la misma posición en la que estaba en mayo del año anterior ok bien entonces ¿qué es lo que observan ustedes? ¿qué es lo que observan? déjenme muchas cosas déjenme cambia de posición en el horizonte del sol les han dicho desde la primaria que el sol sale por el este y se mete por el oeste pues es una gran mentira y una pequeña verdad porque solamente se mete por el oeste dos días al año en un día en marzo y un día en septiembre nada más que en septiembre no lo puede poner porque está a un lado todo el mes de septiembre de ese año estuvo en la trata de hacer pero este es el este este es el este este es el este hacia acá está el norte y hacia acá está el sur y eso lo conocen desde los medios y eso lo observaron desde los medios lo que veía acá que el sol hacía dos cosas muy interesantes salía por el este subía bajaba se metía por el oeste y conforme pasaban los días de lo que ahora es marzo hacia junio el sol salía más hacia el norte y se metía más hacia el norte por el lado del este pero no en el este el este es un punto un punto cardinal entonces solamente dos días al año el sol sale por el este y se metía por el oeste el resto del año en algún lugar por aquí y si lo repiten cada cada año van a observar eso siempre de hecho el tiempo que tarda lo que tarda el sol en pasar de aquí al extremo norte el extremo norte que se encuentra cuando en junio y le estemos uno en cuenta en diciembre estamos ante dos fenómenos son dos fenómenos los solsticios y el equinoccio igual y además dura lo mismo la iluminación en esta posición cuando es en septiembre y en marzo y acá la iluminación dura menos mientras acá la iluminación dura más aquí hace calorcito aquí hace frío y eso se llama uno de esos cambios de sensaciones se llaman estaciones pero esto se llama año el periodo que tarda el sol en moverse por el horizonte cuando sale por la mañana y se mete por la noche por la tarde alguien diría de dónde sale y de dónde se mete y hacia dónde se mete si es que lo que pasa es que está fijo o se mueve para que hay las dos y encima nos decimos que sale y se mete esto es lo que llamamos un año entonces empezamos vamos a medir el año hay unos objetos que se ven en el cielo no solamente el sol ¿cómo? sí, sí, sí ya te puedes sentar ya acabas cuando te tocaba ya te puedes sentar no te sé no se no se esperen a que yo les diga que hagan ten una vida es tu vida ok entonces esto es el año empezamos a medir el año con el sol con el movimiento del sol en el horizonte por cierto también podríamos haber medido antes la salida y la medida del sol ¿y a eso cómo lo llamamos? día y lo puse acá ¿sí bien? el día lo unido con el sol lo que tarda en salir y volver a salir ¿me quedó? desde que lo veo a que lo vuelvo a ver el año con el movimiento que yo veo yo veo que se mueve sobre el horizonte por la mañana y por la noche por cierto incluso cuando está arriba no siente estar en la posición más alta sobre mi cabeza solamente dos días al año no es más solamente un día al año que sería por el junio el junio pasado muy interesante es un oficio de aquí hace calor y esto le llamamos verano el invierno hace frío le llamamos invierno invierno entonces como se dan cuenta era importante medir porque las condiciones alrededor cambiaban para nosotros los humanos era más probable que la gente se muriera en invierno que en verano ¿o no? sobre todo donde llega a ver esa cosa blanca que cae del cielo no es ese lado no es nieve la nieve es de agua el lado es de leche o de crema entonces pero no solamente vemos al sol arriba de nosotros ya mencionamos acá otro objeto que gira alrededor de la tierra así que la dejamos así es más la luz es de una representación junto con el sol también con cara y es la luna la luna podemos podemos observar como también sale por el este y se mete por el oeste además de las llamadas estrellas fijas esas que mencionaba Aristóteles también también sale por el este y se mete por el oeste todo sale por el este y todo se mete por el oeste en el cielo pero lo que observaron además las personas fue que la luna no solamente se movía sino cambiaba su aspecto ¿o no? sí de ahí que a veces la quitan así a veces así yo hablan de los cuernos de la luna no sé si engaña a alguien la luna cambia su apariencia a veces se ve grandota como una pelotota y al número de calle hondes y el poeta a veces no se ve y se repite eso y nos podemos contar lo que tarda en repetirse en días ¿cuántos días tardamos en ver la luna redonda como una pelotota? 28 28 28 días y a eso le llaman mons luna en latín mons mes en inglés aparece más todavía mons mes entonces el mes se viene con la luna el día se viene con el sol el año se viene con el sol también y esto son que es pues a eso asociamos una palabra a la que llamamos tiempo y el tiempo es esa eso que sucede entre un la realización de un evento y la repetición del mismo lo que tarda en repetirse en un evento eso podemos entenderlo como tiempo se repite también decimos que es periódico entonces el tiempo es un algo periódico algo periódico que se repite y tiene diferentes magnitudes finalmente venimos con números magnitudes las magnitudes de tiempo más pequeñas que podíamos medir hace 500 años eran días y algunas fracciones arbitrarias del día porque se dividió en 360 partes iguales como un círculo como es el sol es el que está girando a la vez nosotros lo imaginamos como un círculo y podemos dividir ese círculo en 360 grados como los ángulos con los que medimos las estrellas entonces la primera forma en la que medimos las cosas fue en ángulos y en las unidades de división de ángulos o sea los grados entonces hay fracciones de grados entonces lo medíamos entonces en grados y en sus fracciones que son los minutos y los segundos y todos son sexagesimales 360 lo dividimos y entonces tenemos 60 60 60 minutos hacen un grado 60 segundos hacen un grado por eso no los contamos de 2 en 2 o de 10 en 10 o de 5 en 5 y ahí tiene la visión del tiempo por cierto lo representamos entonces con la letra T T es tiempo actualmente para poder estamos midiendo las cosas igual todos y eso era fácil con los con el círculo no importa de qué tamaño sea el círculo si grande o pequeño todos podemos dividir entre 160 partes iguales pero es importante entonces medir los círculos así déjenme pasar rápidamente porque vamos a hacer algunas experiencias de medición de medición ok de medición pero vamos a hacer después porque puedo ser que midíamos las cosas de manera diferente y de hecho fue un problema para medir las otras magnitudes o cosas por ejemplo las distancias y la cantidad de materia ¿cómo o con qué medimos la distancia? a ver digamos ¿por qué no en pasos? uno dos tres cuatro con números números de pasos pero hay gente que tiene la zancada más larga y hay gente que si tienen parques pues 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 no los pasos no sirven tiene que ser algo que sea común a todos lo mismo para todos que sea único para todos que sea unitario por eso tuvimos que hablar de unidades y la unidad de tiempo actualmente es el segundo se representa con la letra S en el caso de las distancias la magnitud se llama longitud la representamos con la letra longitud la representamos con la letra L si distancia la podemos representar con la letra T o algunos siglos más adelante hay referencias antiguas a la medición de multitudes por ejemplo en textos judeocristianos en la Torah o en la Biblia en el libro del Génesis hay una instrucción específica para la construcción de un de un arcón de un arca formalmente un arcón o no arca es una caja una caja donde guardar cosas en ese caso querían guardar animales parece que los dinosaurios no entieron creo que ya saben de quién estoy hablando no, si es ¿cómo que no es? ah, no es no es o si es entonces ahí usan una unidad de longitud llamada como tantos codos de largo tantos codos de ancho es curioso que no usara eslora y hoy en día no, si había una lora y un loro no, no eslora pues o es una hembra el loro es el macho no, no, no de eslora lo largo de un barco la longitud de un barco de punta a punta de la probada la popa es la eslora y de ancho se llama manga la manga del buque o barco y dice las magnitudes en codos entonces podríamos un momento dado reconstruir como ya lo hicieron en algún lugar en la danza en el museo del creacionismo donde pueden ir a ver no es ciencia ficción es fantasía una reconstrucción bastante mal hecha por cierto de lo que sería el arcón o el arca que describe ese texto pero vienen las medidas esto curioso por eso algunos dicen bueno es cierto es porque alguien lo escribió bueno Arquímedes escribió que Aristarco estaba equivocado y se equivocó Arquímedes escribió hay una mentira escribió algo cercano a la verdad la magnitud del no el universo sino de la tierra bastante aproximada considerando que no teníamos solamente entonces la medida del codo ya no se usa ya se usaron los judos es una medida que hicieron los egipcios es una medida que inventaron los egipcios era el sistema egipcio decimal no es cierto era el sistema egipcio de elección el codo ya no lo usamos para medir quizá porque somos igual no había gente voy me platicaba mi abuelita que hubo tiempos en los que la tela por ejemplo se vendía en las tiendas por me da tantos brazos de tela sí el señor de la tienda de telas compraba puros chapanos contrataba puros chapanos para vender la tela usaba el codo pero para otros motivos todavía no hace mucho en el artículo grande vendían los frijoles por litro no se estaba haciendo todo en botellas de leche medían la cantidad de frijoles porque no tenían instrumentos para medir la masa de los frijoles la unidad de longitud que usamos nosotros es el metro la unidad de transporte es el metro puede ser el metro o el tronso estas son las unidades en el sistema internacional establecidas por la la oficina internacional de pesas y medidas en español en francés el bureau internacional de poids en mesur la oficina internacional de pesas y medidas en francés porque está en parís y la pelearon dos franceses después de tirar a la monarquía y cortar la cabeza a la entonces hay que usarla porque cortó sangre sudor y lágrimas los héroes que nos dieron metro y longitud no patria de libertad bien entonces es el sistema internacional hay otros sistemas que ya muy poca gente usa por ejemplo el sistema inglés que no usan los ingleses debemos llamar actualmente el sistema gringo donde hay diferentes unidades la yarda la niña la tuya y la suya para la cantidad de materia usamos el concepto de la masa por la cantidad de la masa la representamos por la letra n manícula y la unidad del sistema internacional es el kilogramo o sea mil gramos es la unidad internacional los franceses originalmente planteaban mil gramos las definiciones formales de estas unidades de que es actualmente el segundo que es el kilogramo que es el metro los podemos encontrar en el sitio web del BIPF busquenlo así en internet y ahí incluyen documentos descargables en PDF que estén en redes que pueden traer tranquilamente lo pueden imprimir o lo pueden traer en sus dispositivos inteligentes si ustedes son iguales si son inteligentes lo deben traer en el teléfono inteligente yo ahí traigo mi tabla de medidas entonces siempre las tengo a la mano bueno en el celular cuando no se le muere la pila ok entonces pero hay que tener cuidado cuando uno mide porque a veces pasan cosas raras y para eso vamos a usar un voluntario vente voluntario a lo mejor hay que tener más que mide que voluntario y voy a necesitar otro voluntario que me ayude a medir a tu compañero voluntario ¿cómo te sientes en la mañana? ¿cuánto medías ahí en la mañana? a mi favor usa esto para usarlo como regla para poder tener esta longitud vertical de tu compañero voy a poner una marca de piso al techo hacia la marca a la parte de arriba hay un flexómetro una simponética vamos a ver aquí va a ser testigo de tu medición vertical yo lo detengo abajo tú lo llevas hasta arriba ¿qué vas a decir a la parte del borde superior de la marca? un metro ochenta y uno usamos el metro con dos decimales uno anoten uno punto ochenta y uno ¿qué te llamas? ancho los ángeles mide en el este por lo menos si nada mide uno punto ochenta y uno a veces nos equivocamos en la última rayita por eso debemos ponerle siempre así a lo mejor la rayita de arriba a lo mejor la rayita de abajo entonces está uno ochenta y uno entre uno ochenta y uno ochenta y dos ¿bien? a eso lo llamamos error o incertidumbre pero no te vayas no te vayas porque voy a seguir bailando y tú ya para acabar te vas a poder dormir así en clase o no si quieres después de que te subas a la mesa y te acuestas en ella a las mesas con dos más, más, más es que te debo traigo poner más mesas o un alumno más corto tú vas a detener esta aquí y yo voy a detener esta acá pero estamos viendo cuando hay zapatos pero cuando estuvieras de pie si si nos quedas paradito no no te paren por favor voy a poner una marca aquí en la mesa una marca pequeña para que no me acusen en granjero ok yo voy a poner una marca pequeña ya te puedes poner de pie y ahora vamos a perfecto sin mover la mesa hasta ahora si detiene la mesa ya la volviste así como estaba un día así si no vamos a tener otro error de la expresión vamos allá yo lo puedo como lo puedo en el piso hacer para ti ¿cuánto es? no viene más 4 1.84 no puedes medir la otra raya porque no hay raya ah están viendo los milímetros pero no viste los milímetros no lo vamos a ver en centímetros entonces 1.84 más menos punto cero uno tendríamos que haber medido con tres decimales para poder meter el milímetro va a ser total quizá fue 1.810 pero no lo dijiste y no podemos saber eso tiene que ser en el momento que se mide no después entonces esto fue vertical horizontal ¿me viste? ¿no es con usted? 1.84 4 más menos 0.01 metros como te das cuenta es muy inestable puede ser al menos en tu longitud eres inestable una diferencia de tres centímetros y eso ya nos obliga a tener que empezar a plantear preguntas ¿por qué? no lo vamos a contestar ahora lo vamos a contestar después nada más antes de retirarnos lo que usamos para medir longitudes son longitudómetros tendrían que ser así lo llamamos metros reglas para medir la masa lo más apropiado es usar un vasómetro no una balanza pero también se puede medir con con básculas esta es una báscula de resort conforme mayor es la masa mayor es el número que registra el desplazamiento del resort y el tiempo y esta es una reliquia de familia y este medidor de tiempo sería un tiempómetro no usamos la palabra griega cronómetro crono sea el dios del tiempo este cronómetro tiene como como 40 años y funciona y nos permite medir el tiempo en segundos más menos punto cero dos no más menos punto dos segundos entonces también varía cada instrumento siempre fíjense en la escala de los instrumentos para poder saber cómo van a medir qué tan apropiada es la medida cómo lo vamos a hacer para poder tratar de entender cómo es el mundo y cómo son los seres vivos en el mundo lo veremos en la próxima sesión por hoy terminamos